¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y bienvenidos ahora a un nuevo formato de videos. Ya tenemos la camarita, ya tenemos todo, ahora sí, vamos a ver más sensuales. Quería traer a este video unos cuantos 4bytes muy sencillos, muy bonitos, y es que veamos. Los 4bytes que queremos sacar es 82, 92, 47, mmm, ¿cuál más? Creo que era el 55, y faltaba por ahí otro. Vamos a sacar muchos 4bytes, yo creo que van a salir más o menos como 5 en este video, así que vamos a hacer unas cuantas partiditas, vamos a sacar uno por uno, va a estar bien explicado que se necesite y todo eso. Antes de empezar, 2 4bytes necesitan cosas, entonces no lo necesitamos hacer únicamente en solo. Para 1, el que se encuentre en el bloque necesitamos que sea una escuadra, y 2, para el que se encuentra en el río de lava necesitamos este spray. Este spray que se llama amor rocoso, te lo dan en el nivel 2. Nada más tenemos que ponérnoslo, activarlo en la lava, y ahorita ya lo tendremos. Entonces, vamos a explicarles uno por uno cómo conseguir todos, y ahorita vamos con lo que sigue del video. Ok, ok, ok. Viendo por cómo va a empezar la partida, el primer que vamos a conseguir es aquí, la cascada de lava y el spray. Entonces, la cascada de lava y el spray está en esta zona. Ya después conseguiremos otros, entonces veamos. Vamos a ver, aquí. De todas maneras, los 4bytes hacen un ruido. Ahí está, ya lo encontramos. El 4byte está aquí. Justo aquí. Entonces, aquí lo tenemos en el mapa, y te dice accesible después de usar el spray. Entonces, usamos el spray. Ahí está, accesible. Perfecto. Ya lo tenemos. Con eso ya tendremos uno de todos los 4bytes que queremos sacar en esa partida. Entonces, vamos a buscar los demás. Uno de los que queremos sacar se encuentra por aquí. Más o menos a esta altura. Y es estar en medio de los piratas, la de reanimación y el autobús estrellado. Entonces, vamos a acercarnos lo más que se pueda para poder conseguirlo. Ok, es aquí abajo. Más o menos a esta altura. Tenemos que romper unas cuantos árboles para poder bajar. Aquí está. Justo aquí se encuentra el 4byte. ¡Perfecto! Aquí está. Mmm, increíble, ¿no? Lo marco exactamente dónde es para que lo vean en el mapa. Bien, ahí está. Bien, ahí está. Nos acercamos. Y aquí está. Se encuentra entre una furgoneta de arnicio, un campamento pirata y un autobús de batalla. Entonces, lo tomamos. Y listo. Ya tenemos estos dos 4bytes. Ah, nos queda el de lo más lúgubres y el del pozo. Entonces, vamos a otra partida para poder conseguir eso, ¿va? Aquí está. Hmm. Ok, se encuentra el no más lúgubres y exactamente es aquí, al lado del castillo. Perfecto. Entonces, veamos dónde está para que se ubiquen bien. Aquí está el casillo. Es este. Y en esta casa, aquí al lado. Llegamos, entramos y lo tomamos. Ya tenemos un 4byte más. Ahí está. Se encuentra el no más lúgubres. Perfecto. Cada vez estamos más cerca de tener todos los 4bytes. A ver, vamos a intentar uno de los complicados. Para este, es el que está en el bloque, al norte del bloque. Aquí está. Es en estos arbolitos. Hay que hacer un acertijo. Lo cual, dependemos completamente del equipo. Si el equipo tiene ganas de hacerlo y si no vas con la escuadra, va a estar puta madre complicado. Pero si llegas y por suerte todos son amables, llegan y te dicen, órale, va, vamos. Va a estar sencillo. Entonces, vamos por ello. Vamos a ver qué tal nos va. Ok, por lo visto vienen puteros. Puteros, 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 puteros. Espero no sean mal pedo, no sean asesinos, no sean culeros. Así que veamos. Uy, un cofre nada más. Un cofre de la suerte. Uy, nos llevamos el arma. Ok. Agarramos el 4bytes. Ok. El acertijo consiste en que todos deben de estar pisando estas tres plataformas. Y cuando las tres plataformas están pisadas, ese se va a activar. Entonces, vamos a hacer el paro. El matar a algunos. No, todos empiezan a picotear. Compadres, 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 compadres. Vamos a ver el siguiente 4bytes. Bueno, ok. Nos queda un último 4bytes. Que es, búscalo en la pantalla de carga de la semana 2. Como saben, muchos filtrados ya está en la pantalla de carga 2. No hay que esperar sacar todos los desafíos y todo eso. Entonces, simplemente vamos directamente a donde está esa pantalla de carga. Y cuál es la pista. Entonces, mejor dejémoslo más rápido. Vamos directo a donde es. Vemos. En el mapa podemos ver justo aquí. Esa es la posición donde tenemos que ir. Justo ahí tenemos que ir a buscarla. Ahí va a estar. Así que, muy sencillo. Vamos a esa parte. Luego tomamos y listo. Ok. Estamos acercándonos. Muy sencillo. Tenemos que venir justo a esta parte que está atrás de esta montaña. Y atrás de esta montaña va a haber un baño portátil. Una vez que rompamos ese baño portátil, ahí está el 4byte. Ese es el baño portátil. Aquí está, exactamente. Nos acercamos y ahí se ve. Pero, precemos un poco de atención al mapa. Entonces, justo aquí, en esta partecita. A ver, lo hago grande. Para que lo puedan ver completamente. Justo en esta zona. Entonces, llegamos, rompemos. Y ahí es el 4byte que nos hace falta. Entonces, amigos. Esos son todos los 4bytes que les voy a enseñar en este video. Espero que les haya gustado este video. Y ya saben que se pueden suscribir para conseguir más 4bytes. Aquí estará la guía de cómo conseguir todos y cada uno de ellos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. 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 ¡Gracias por ver!